Hola mis queridos hermanos, hola, qué bien verte. Hola, buenas, buenas. Buenas, buenas. En la canción hemos escuchado Unchain my heart. Es como the chain es la catena. No sé qué sería el verbo en español, pero es como quitar la catena. Descadenar, literalmente. Descadenar, sí. Descadena mi corazón. Tiene una cierta emocionalidad en la canción, no se puede sentir. Ray Charles, una canción vieja. Tal vez es exactamente lo que la lección del día nos enseña. 247, sin el perdón aún estaría ciego. Sin el perdón, todavía el corazón queda cerrado. Y tal como sabemos, perdón, es algo, una prescripción que no podemos evitar y es algo que todos necesitamos todo el tiempo. Porque obviamente damos significado, doy significado a percepciones, lo que mis ojos ven. Y obviamente esta idea de qué se trata es una mala interpretación. Y es solo el perdón que nos permite abrir los ojos. Se trata literalmente del ojo interior. Y tal vez hoy no hay muchos participantes en esta clase porque hay una interpretación que creo que no va a suceder a esta clase porque Tegavan va a enseñar a las siete nunca se milagros universal. Bueno, te digo, quería evitarlo, pero por fin. Entonces estaba pedido una vez más, por favor, una vez más. Y cuando miro en mi mente, ¿qué es la diferencia? Hacer dos sesiones entre algunas horas o una, de hecho es lo mismo. Como aquellos que me conocen, Claudia, tú sabes, yo siempre tengo mi boca abierta. Uy, no pasa. Si no hablo mucho también, tengo mi boca abierta. Porque de cualquier manera, tal como lo percibo en mi mente, me expreso si siento que no está alineado con la verdad. Expreso si hay una mala interpretación en respecto de quiénes somos o cómo nos percibimos. Porque todo lo que el curso nos enseña, todo eso es un error. Todo, toda percepción es un error. Si quiero vender una percepción, hey, mira, y eso es valoroso, eso te enseña algo muy importante, entonces no acepto por mí mismo que toda mi percepción es un error. Por eso es una tan gran cosa puesto a los panas del entrenamiento mental aceptar la inspiración para nosotros mismos. Es como es esencial y es lo más importante que podríamos recordarnos. Porque si estoy involucrado en una interpretación o un significado de la percepción y pienso que tiene un valor o es algo valoroso, significa algo, entonces no estoy en la acción de aceptar la inspiración por mí mismo. Como estas cosas. De hecho, solo aprendemos en cuál relación. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué necesito para aprender que la aceptación de la inspiración por mí mismo es todo necesario? ¿Qué relación necesito para aprender que la inspiración por mí mismo? ¿Qué relación necesito para aprender que la inspiración por mí mismo es todo necesario? ¿Con quién necesito una relación? Con mi hermano. Bueno, como sabemos, el hermano también está considerado solo un ego más grande. Con Dios. Con el Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Espíritu Santo. Gracias. ¿Quién es el Espíritu Santo aquí en tiempo y espacio? ¿Cuál es el hermano mayúscula o H mayúscula? ¿No? Pero de hecho es la conexión y la relación con el maestro, ¿no? Y claro que lo enseñamos es el maestro interior. Pero también este maestro interior se manifiesta en la afuera, en nuestro sueño. Si está valorando mi percepción, necesito un reflejo del maestro que me recuerda, todo es un error. Estás aquí para aceptar la expiación por mí mismo. ¿Qué significa? Para aceptar la corrección de tu percepción. ¿Y qué es la característica del maestro? Que se demuestra que de hecho es el maestro y no solamente es otro. Oh, hermanito, hermanito, así, hermanito, allá, ¿no? No, el maestro, no vamos a decir hermanito. Hermanito. ¿La característica o el característica? La característica. La característica del maestro es que no nos permite escapar. Esa es la característica. Intransigente. Exacto. En su intransigencia va a darte todo que se pone tan imposible en tu experiencia emocional, que de hecho te caes a tus rodillas en el interior, ¿no? Enseguida y pides por ayuda. Y solo por la acción de pedir ayuda una corrección puede suceder, ¿no? Si no pedimos ayuda solamente, ¿no? Es como acortarse a una buena enseñanza, eso no va a serlo, ¿no? También me muestra constantemente que individual este ofrecimiento es, ¿no? Es como todos ustedes tienen sus experiencias en eso, pero particularmente en nuestras relaciones podemos reconocer que individual este plan del estudio es que individual también la forma de aceptar la corrección. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Somos este grupito de locos en la dedicación de dedicar nuestras vidas y nuestros caminos a la aceptación de la corrección, ¿no? Entonces, a mí mira como el 99.9% del mundo no sabe de lo que estamos hablando y no tienen cero ganas de unirse contigo en esta acción mental, ¿no? Y prácticamente aquellos que no se sonríen ahora tienen fuertes experiencias con esto. Gracias. O al contrario, los que se sonríen es porque lo están experimentando. En las situaciones no es tan chistoso. Parece bastante en serio, ¿no? No, en el momento es muy, no, terrible. Pero también otra característica del maestro es recordarnos, hey, come on, ¿no? Como vámonos a la luz, no es tan en serio, ¿no? Es como solamente miramos un instante allá, ¿no? Lo reconocemos, eso es un error y ya miramos más allá y salimos este marco de imposibilidad, ¿no? Porque no hay solución aquí, ¿no? Nuestra solución está en el Espíritu Santo, afuera de este marco en el cual pensamos que podríamos percibirnos valorosamente o verdaderamente. Eso es lo que estamos hablando del título de la lección 247, ¿no? El perdón aún estaría ciego. Eso es lo que la condición de estar ciego significa, ¿no? Yo no sé exactamente, ¿no? Porque el idioma que Jesús habló fue súper pictorial, ¿no? Tal vez Jesús simplemente habló acerca de la mente cerrada, no entendía y está completamente cierto acerca de sus creencias cuando estaba enseñado cómo estar ciego. Tal vez tenía un chico que estaba en una tanta ignorancia y también se ha manifestado en estar ciego a nivel físico, no sé, ¿no? Y por fin no me importa, pero porque por fin es importante el resultado de la historia que este chico en la aceptación de la expiación, en su aceptación de la sanación, Él estaba sanado, ¿no? Y daba testimonio de su sanación, así daba testimonio de su corrección, ¿no? Y hay diferentes historias en la Biblia de, creo que él ha sanado dos o tres veces ciegos, ¿no? Pero en una historia que me recuerda ahora es cuando entonces han tirado a este ciego que podía ver de nuevo en frente de los, de los, al templo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Los fariseos. 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 Y entonces le preguntaron y él simplemente dijo, todo lo que puedo decir es porque querían ponerlo en una esquina, ¿no? Que él diría algo contra Jesús porque él le sanó en un Shabbat, ¿no? En un Shabbat. Y como la respuesta del chico que podía ver es como es pura enseñanza del curso, ¿no? Como completamente libre de juicio, como vi que de hecho ahora quisieran empujarle en una esquina y no puede seguir con una respuesta conceptual que también, ¿no? Como atacaría a Jesús, ¿no? Y por eso él simplemente dijo, yo no sé nada, yo no puedo decir nada. Solamente una cosa puede decir, estaba ciego y ahora puedo ver, ¿no? Y entonces todos fueron en silencio, ¿no? Porque no podían decir nada contra su experiencia, ¿no? Por supuesto. Pero cómo prestar este servicio uno al otro, ¿no? Cómo prestamos servicio a nosotros mismos como a nuestros hermanos, ¿no? Es definitivamente demostrar nuestra propia acción del perdón, ¿no? Nuestra propia acción de la aceptación de la corrección en nuestra mente, que es nuestra propia demostración de cómo funciona este cambio mental. No es algo que aprendemos por estudio conceptualmente, sino a través de la práctica y la aplicación de la alternativa ofrecida. Bueno, estamos en esta serie, ¿no? No estás solo y fue la semana pasada, hace dos semanas, cuando les he contado esta historia de Papachi, ¿no? De mi maestro inicial, ¿te recuerdas? Sí, sí. Pero he olvidado a mi tía algo, porque fue la... Ah, ya, ahora me recuerdo, porque fue esta historia de su respuesta acerca de casarme, ¿no? Le casan bien. Alguien con quien comparto un propósito verdadero, ¿no? Bueno, ahora todavía lo hizo como las monjas en los monasterios mentalmente. Ah, ¿cómo es eso? No, eso es como en el pensamiento, ¿no? Pero no en la actividad física, ¿no? Es solo para contar algo personalmente también. Pero lo que me entró o que quisiera añadir en eso, en respecto de esta aceptación del propósito, que de hecho también es nada más que una demostración, estoy activo en acciones del perdón constantemente, ¿no? Como, ok, aquí estoy con todos mis objetos de realidad, con todas mis percepciones, todos mis significados, todos mis juicios, todas mis categorías. Y el momento que puedo verles, ok, aquí estoy demostrando cómo convierto mi mente, ¿no? Si eso es ofensivo para tu prójimo, para tus hermanitos, bueno, en inglés se dice como... De malas. Exacto, exacto. Bad for you, sorry for you, ¿no? Lo siento para ti, ¿no? De malas, lo digo, de malas. Pero simplemente estoy demostrando aquí cómo lo hago, que no acepto una percepción como realidad. Ya, y entonces, regresando, que no lo olvido de nuevo y necesito otra semana hasta llegar. Bueno, en esta, había, eso fue en otra sesión, ¿no? Pero cuando otro hermanito también le ha preguntado algo, entonces, él contestó y fue algo acerca de una demostración del perdón, ¿no? Una demostración del dar uno al otro para demostrar que cómo, de hecho, nos unimos en un propósito, ¿no? Bueno, ahora vas a reírte tal vez conmigo porque de la perspectiva humana parece completamente no espiritual y como parece completamente loco, completamente contra toda la gran enseñanza que podríamos compartir. Bueno, su respuesta fue, da a tu hermano todo y como entonces él siempre ha involucrado algo del sueño. Bueno, así el master teacher, ¿no? Siempre ha incluido un aspecto de la ilusión en esta demostración de la enseñanza como una respuesta, ¿cómo hace eso, no? Aquí, aquí, en el sueño, ¿no? Que se pone, de hecho, todavía una extensión total y se pone una demostración exactamente de lo que la enseñanza es. Bueno, él ha usado entonces el ejemplo que él ha simplemente leído la mente, como no había ninguna cero indicación en la carta que está escrito en la pregunta. Y él dijo, bueno, cuando tu hermanito te pide algo y tiene una necesidad, ¿no? Entonces, simplemente ríndete y sírvele y darle este servicio para cumplir esta necesidad, ¿no? Y esta necesidad, como fue claro en su expresión con uno, dos, tres palabras que se ha tratado, acércate, está en servicio de cumplir las necesidades sexuales para su pareja o para su... Liberación emocional. Y nosotros todos nos hemos reído, ¿cómo puede decir eso, no? Y él, no, no, sí, claro, ¿no? Si tú ves que tú, tal vez tú no sientes nada y no tienes esta necesidad, pero si ves que tu prójimo tiene esta necesidad, eso es el servicio, eso es el más alto servicio. ¡Ay, qué tallazo! Pero si, de hecho, si piensas, ¿no? Si piensas con el curso y piensas con la enseñanza, con el plan del estudio, de hecho, es perfectamente congruente, ¿no? Porque también hace esta resistencia, ¿no? Eso sucede constantemente en las relaciones, no solamente especiales, también en las relaciones santas, ¿no? Que entonces se puede sentir la unión y toda la energía y ya están todos en el cielo y entonces hay esta memoria ancestral, ¿no? Como, ¿cómo se puede hacer el amor aquí que de cualquier manera es solo una memoria ancestral, ¿no? Nada más y nada menos que eso. En un momento no vamos a tener estas memorias, hermanitos y hermanitas. ¡Ay, no, hay que aprovechar! ¡Exacto! Antes de que se vayan del todo chicas, ¡aprovechar! Pero si miramos, ¿no? Es como también en las relaciones santas, ¡oh, hoy no me siento bien porque estoy en tanta luz! Nosotros no necesitamos eso más porque compartimos tanto luz y estamos tan unidos, ¿no? Es como, estamos tan más allá de una identidad corporal. Bueno, yo estoy grabando ahora eso, me van tal vez a escribirme y quejarse porque tenía el coraje, decía eso. Eso tan no espiritual, ¿no? Sobre todo, no, yo creo que eso es lo máximo, lo más espiritual. Ya, sí, es lo más espiritual, de hecho, que he enseñado desde hace mucho tiempo y solo porque tú, John, estás presente aquí. Con nosotros. Lo que me encanta es mirar desde la perspectiva dónde estoy en mi propia mente, ¿no? El momento que hago una demostración de cualquier significado, ¿no? Eso es un significado, no necesito esto más. Pero si miro, miniciosamente, honestamente en mi mente, estoy en una acción de evitar algo que, de hecho, entra en mi mente, estoy manejando, tratando de manejar mi sueño, en vez que confiar que esta imagen es la máxima posibilidad por mi salvación, ahora, en este momento, ¿no? Y solo confiar que todo es por mi máximo beneficio, por mi salvación, de hecho, puedo ahorrar tiempo, ¿no? Porque normalmente así es, ok, ah, ya entiendo y ya no necesito, estoy bien, ¿no? Esa es la respuesta. Pero ¿qué va a suceder? Otro momento, se repite exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Porque hay algo por aprender, ¿no? El aprendizaje no estaba tocado, ¿no? Estaba espiritualizado, literalmente. Entonces, esta respuesta del maestro Papaji fue perfectamente al punto, ¿no? Y alineado lo que expresamos o tal abiertos somos en nuestros corazones y mentes cuando, cuando en verdad aceptamos la expiación por nosotros mismos, ¿no? Porque eso siempre va a representar, yo no tengo nada que decir para eso, eso es mi sueño. Ya lo fabriqué, solamente regresa ahora para ofrecerme oportunidades, ¿no? Y en la oportunidad puedo tener la experiencia de liberación, no en mi defensa, en mi resistencia, en mi evidencia, ¿no? Eso es nada, ¿no? O sea, bueno, entonces, tal vez si ves la próxima vez similares situaciones, tal vez puedes recordarte, ¿no? ¿Dónde estás honestamente en tu mente, no? Y si no tienes ningunas ganas, en verdad, ok, entonces tal vez quisieras expresar eso honestamente, ¿dónde estás en tu mente, no? Y una expresión más honesta es, ¿sabes qué? Mi evidencia y mi resistencia es más importante que unirme contigo en una ilusión, ¿no? Pero ¿qué es esto ahora? Eso es nuestra unión en una ilusión, es solo una ilusión dedicada al despertar. Todavía es una ilusión. Perdón, todavía es una ilusión. Es la última ilusión, como dice en el curso, ¿no? Que no más va a ofrecernos una experiencia de estar perdido en el sueño. Pero si eso está determinado en nuestra propia mente, completamente individual, tú, como yo, determinan el resultado de la experiencia, ¿no? Nadie otro, no el otro afuera determina eso. Yo lo determino por mí mismo, tú lo determinas por tú misma. Es imposible que eso sería determinado de la otra persona, ¿no? Bueno, tú representas ahora necesidades corporales y has determinado que el resultado es la muerte. No, el otro no ha determinado eso, ¿no? Quien ha determinado eso fuiste tú en tu mente, ¿no? Por decir a ti mismo que lo que percibes y este significado aplicado es tu realidad en este momento, ¿no? Y claro que enseguida está proyectado y es el otro quien es culpable, ¿no? O quien me ofrece el error, ¿no? No, jamás. El único que me ofrece el error soy yo mismo, ¿ya? Y tengo una razón detrás cuando me ofrezco un error porque me ofrezco una oportunidad de aprender algo nuevo, ¿ya? Esa es la única razón detrás. Y entonces depende solo de mí, solo de nosotros mismos. Y si elijo el perdón, si elijo despertar, elijo vivir con un ojo interior abierto, ¿no? Entonces, claro que no hay más espacio para pecado, ¿no? Para estas categorías de identificaciones en separación, ¿no? Y entonces es muy simple. Entonces no más hay ataque. No más percibimos algo si son palabras malentendidas o son expresiones personales. No vamos a percibirlo como un ataque. Porque es tal como la lección nos explica que es el pecado que es el símbolo del ataque. Y así sufrimos, ¿no? Si eso vemos y lo hacemos real, ¿no? Eso es lo que sufrimiento es, ¿no? Bueno, así quisiera por un momento regresar. Tal vez lo hago hoy un poco más corto. Por la razón que hay otra sesión a las 7 en esta plataforma de Un Curso de Milagros Universal. Y quisiera regresar de nuevo. Estaba en el capítulo 15, el Instante Santo, en la sección 8, la única relación real, ¿no? Y hemos cubierto este primer párrafo. Pero primero tal vez quisiera preguntarte ¿Cómo te parece esta enseñanza de un ofrecimiento de ver cosas sin sentirse como víctima o sin necesidad de sentirse? Bueno, yo tengo que elegir ahora y tengo que tomar una decisión y yo soy responsable cómo aplicar una imagen súper espiritual, ¿no? Y si no aplico a mi mano, no ofrezco a mi mano esta imagen espiritual de mis conceptos del curso entonces no podríamos unirnos en el cielo, ¿no? Ese es el concepto. ¿Cómo te parece una perspectiva de rendición, de entrega, confiar completamente a la situación tal como se presenta? Buenísimo. Total libertad. Ajá. Lo mejor. El amor. El liberado. Autenticidad. Fluir. Volar. Wow. Estar. Liberación. Wow. Liberación. Más tranquilo. Para mí también se siente más más liberado que mis conceptos defenderme con mis conceptos espirituales, ¿no? Sí. Porque eso es un chiste para mí, ¿no? Es como claro que sirve a veces por nosotros mismos en nuestro propio proceso, pero yo veo que todos los conceptos espirituales son solamente directivas hacia la aplicación, hacia la experiencia, hacia la práctica, ¿no? Y la práctica, como sabemos, es algo súper individual porque cada uno tiene aparentemente su sueño privado, ¿no? Su película privada, ¿no? Por eso hay como en Netflix, todas estas series tienen muchísimos episodios y muchísimos ¿cómo son? Temas. No, es como episodios. 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 Pastania. Temporadas. Temporadas. Exacto, temporadas. Temporadas, ¿no? Como imagínate que tú y yo, ¿no? Me incluyo en eso. Estamos en una tanta cantidad de temporadas, con tanta multiplicación y cantidad de episodios. Imagínate, miles de años de cuentos, de historias, ¿no? Es una película sin fin y después de una docena de temporadas comienza de nuevo con los mismos temas, ¿no? De nuevo, de nuevo. Nunca se 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 repite 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 se repite hasta llegamos aquí en un espacio tal cual esto y decimos hermano mío sabes me declaro estoy un poco cansado ¿no? ¿cómo tú me sientes? Estoy hecho un poco cansado de esta repetición de siempre el mismo tema ¿no? Tema Estoy listo para un milagro para varios Estoy listo para un instante santo que me muestra un colapso de mis temporadas el fin estoy esperando para mis rodillas orando Padre estoy listo para el fin de 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 esta serie pero no hay fin y nadie puede salir la película o la serie hasta aprendemos que no es tan en serio como hemos pensado y comenzamos a disfrutarnos que este juego ya acabó que es un chiste que ahora nos contamos y nos reímos tal como se ríen afuera del tiempo espacio constantemente es como wow que chévere que bárbaro tu próximo tu último episodio me encantó tanto nos hemos reído tanto es como tienes otro cuento también otro cuento y es impresionante pero Jesús lo enseña así quien es el último quien comienza a reírse de este sueño y aquí estamos con el dedo a nuestra nariz y tenemos que verá pucha si yo soy el último quien ha comenzado a reírse acerca de esta popada del sueño un sueño completamente descabellado pero si no más hay este tipo de resistencia este tipo de defensa con conceptos espirituales de hecho nos podemos en verdad eso nos convierte a errores para nuestros hermanos para nuestros se dice erroe o erroe es la pronunciación así así nos convertimos verdaderamente a héroes para nuestros prójimos como todos necesitamos héroes héroes ya héroes 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 son héroes 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 me encanta que la pronunciación y el significado están cerca Porque por fin, tú quien eres mi héroe, por fin solamente me refleja que yo soy el héroe de mi sueño. Y por eso lo llaman, creo que está en el capítulo 27, lo ponen entre comillas, porque tú eres el héroe en tu sueño y de tu sueño. Y aquí hay aprendizajes que el héroe del sueño tiene que aprender. Y de hecho es exactamente admitir que los errores, por fin yo soy un héroe en tiempo y espacio de mi propia fabricación. Pero mi causa verdadera, mi creador, el Padre en el cielo, quien me creó, eso no fue un héroe. Y eso fue lo único que no es parte del héroe. Todo lo demás es héroe. Y cuando nos identificamos como héroes en el sueño, es como cada relación tiene su pareja o sus amados son sus héroes. Y también tenemos que aprender, también es parte del héroe, también necesita perdón, también necesita corrección, también necesita entrega al Espíritu Santo, también necesita un reemplazo con la verdad. ¿No es así? Bueno, y así hemos compartido la última vez que acerca de la vista, en vista del miedo que tiene el perdón. Y también, eso hemos tocado la última vez, todavía en este primer párrafo, que él percibe con la misma claridad, con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida. Me encanta recordarme de eso, porque toda esta idea acerca de perdón, sacrificio, perdón y víctima, 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 sentirse víctima. Todas estas clases de pérdida no más son parte cuando combatimos perdón en el sentido verdadero, sino que por el contrario es nuestra salvación, es tu salvación. Y le enseñará a sí mismo que perdón en el sentido verdadero, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Absuelto. Wow. Ni una mancha mínima del pecado. Escúchale gustosamente y aprende de él, que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. De nuevo, primero escúchale gustosamente y aprende. Está bien, está en un proceso de aprendizaje. Es mejor admitir el problema, admitir necesidades, admitir ilusiones, porque estás aquí para aprender, aprender cómo liberarse de todo tipo de ilusión. Y así aprendemos de él, que no tienes, no tenemos necesidad de relaciones especiales en absoluto. Si no definen más de eso, pero una cosa es muy clara, la relación especial es la dedicación de continuar definirse separado, uno al otro y así separado de su fuente. Y en esta dedicación de demostrar que la separación es real en nuestra relación y en nuestra propia identidad. Así se pone un carajo de cualquier forma y expresión, pero es la dedicación de demostrar la separación. Y el concepto de la separación simplemente usa la imagen del cuerpo para demostrar que eso sería la única verdad y realidad. Es como, mira, tú estás allá, sentando allá, y yo estoy sentando aquí, y hay una distancia entre nosotros. Y eso es la demostración de realidad, de que somos separados y la separación es nuestra realidad. Y entonces hay las promesas o los negocios que vamos a hacer ahora con nosotros mismos, con dos seres separados. Y así comienza el sueño como de trillones de formas, unos un poco mejores que otros. Pero por fin, si la definición y el pensamiento de separación no está sanado, no está corregido, el mejor sueño, sueño lindo, no significa nada. Y no funciona por fin. Al final no funciona porque el pensamiento de la separación no estaba admitido y entregado y reemplazado por la verdad. Y la percepción de una imagen ilusoria no significa que es evidencia de la relación especial. Es como yo puedo ver una imagen corporal de cómo apareces por este instante ahora en mi mente, pero soy libre a elegir, a dar eso, el significado, que eso no significa nada, y pero representa detrás la luz del cielo. Es una manifestación literalmente de la luz del cielo. Pero en la definición de la forma en sí mismo es simplemente no es nada y no significa nada. Entonces, puedo dejar por alto mi viejo significado, en este sentido, invitar en mi propia mente una experiencia, que esta vieja imagen con su viejo significado puede desaparecer en cualquier momento. Es como no mantenemos imágenes, apariciones por el futuro, sino estamos de acuerdo que pueden desaparecer cada momento, cada instante. Y eso es la verdad. Desaparecen cada instante. Cada instante somos nuevos, somos completamente frescos, somos, el Master Teacher lo expresó como reemplazados, completamente reemplazados. La luz nos ha reemplazados. La luz nos ha reemplazado completamente. Quienes fuimos al comienzo de esta hora, de esta sesión, no somos más. Que fuimos hace un minuto, no somos más. Que fuimos hace un segundo, todavía tampoco, no somos más. Somos reemplazados por la luz. Somos completamente nuevos. Estamos aquí para re-experimentarnos, re-vivenciarnos en este estar nuevo, en esta novedad. Porque ser nuevo puede representar la luz del cielo. Y entonces, la aparición, como la mente todavía lo percibe, se puede decir, es solo un residuo de mis significados, de mi pensar del pasado. Pero ya estoy cambiando mi mente, he cambiado mi mente, continúo a cambiar mi mente. Y ya reconozco como quisiera dar significado ahora cuando te encuentro. Por eso, nos saludamos como santos hijos de Dios. Por eso, nos saludamos como, que bien habiarte de nuevo, lucita del mundo. O que entra en tu mente, ¿no? Mi cielo, mi cielo, mi amor, ¿no? A mi entorno, ustedes en Sudamérica particularmente, y México también, ¿no? Como es, es tan, tan acostumbrado a decir, llamarse mi amor, ¿no? Hola, mi amor, ¿no? No es tan acostumbrado en otros idiomas, te digo, ¿no? Y, pero, toma eso en serio, ¿no? Cuando dices a alguien, mi amor, ¿no? Sí, sí, sí. Es tu único amor, ¿no? Es, de hecho, tu decisión como quieres ver esta imagen ilusoria ahora. Quieres ver este reflejo ancestral como el único amor, tal como nuestro Creador nos ama, ¿no? Y así se pone real, ¿cómo no? Todo es acerca de cómo pensamos, cómo lo damos significado. No hay una realidad separada, objetiva, afuera de nosotros. Vemos exactamente lo que queremos y elegimos a alguien. Y tú lo sabes, tal como yo. Y eso no es solo la enseñanza del curso. Eso ya aprendemos desde hace mucho, mucho tiempo. El curso solo hace énfasis en eso. Y literalmente con las lecciones nos recuerda constantemente que eso, eso es esencial, ¿no? Trabajar con el significado, trabajar con este poder mental, cómo elegimos vernos, cómo elegimos. Entonces, sí, ya creo que eso voy a hablar un poco en un momento, en una hora. Reconocer el ser verdadero, porque es parte de la lección también, ¿no? Reconocer el ser, el ser mayúscula, es reconocer mi ser verdadero. ¿Quién soy tal como Dios me creó? Bueno, y por lo menos he llegado a continuar con una frase del segundo párrafo. Súper, estamos al fin de nuestra sesión. Sí, ¿estamos bien? ¿Cómo estás? Sí, sí. Súper. Entonces, déjame ver si tengo una... ¡Mónica, qué rico verte! ...especial. ¡Mónica! Hola, sí, ¿qué tal? Yo justo de... ¿qué tal, Def? Me cambiaron las clases de los jueves para los viernes. ¡Qué chévere verte! Ajá, sí que tengo esta espacio. ¡Oh, Mónica! ¡Sí! ¡Hola! ¿Eres mi Mónica? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué hermosa! Ajá, sí. Bueno, ahora estás listo para... Me lo pasé para el viernes. Bueno, elijo una canción de Justin Timberlund, What Goes Around Comes Around, porque eso es lo que hemos enseñado, eso es la otra expresión del peatón, ¿no? What Goes Around Comes Around, ¿no? que anda, ¿no? que sigue presentándose, va a regresar, está regresando a nosotros, ¿no? What Goes Around Comes Around, ¿no? Y eso nos ofrece, entonces, la necesidad de perdón, ¿no? Y también representa perdón de la tierra. Gracias, mis amores. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Espera, comienza con la canción. Ok, no se me vaya la visita. No me vaya. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios.